Faltan pocas horas para que Amelia Spencer, sobrina de la fallecida Lady Di junto a su prometido Greg Malet, digan, eh sí, quiero. Cabe recordar que la pareja se comprometió en 2020 y la celebración tuvo que ser pospuesta debido a la crisis sanitaria por la pandemia del COVID. El lugar elegido para festejar la preboda fue en Cape Town, Sudáfrica, Amelia arribó junto a su gemela, Elisa Spencer, que fue la encargada de fotografiar los momentos de la velada con la familia, en lo que parece ser un hotel con una increíble vista a la playa y el atardecer. Las hermanas decidieron combinar sus looks con vestidos blancos, en color champán y perlado. La futura novia, lució un diseño largo satinado, de cuello halter de estilo lencero y romántico, escote cruzado, llevó el pelo en un recogido bien tirante y maquillaje natural pero muy glamuroso. A diferencia de Lady Amelia, Lady Elisa optó por un vestido perlado, con una caída romántica pero dejado ver sus estiletos con extras. La boda de la temporada, se casa Amelia Spencer, sobrina de Lady D y la pareja se comprometió en 2021, luego de 11 años de mucho amor y haberse conocido en la Universidad de Ciudad del Cabo unirán lazos en el altar. Según fuertes certeras, los futuros novios salieron de Londres con destino a Sudáfrica en donde darán el, es y, quiero, en compañía de tu entorno familiar y amigos cercanos, se espera que estén presentes la gemela de Amelia, sus hermanos, Kitty Spencer, Luis, Vizconde de Althor, y finalmente Samuel Aitken. Hace unos días, la sobria de Lady D compartía unas imágenes en redes sociales de su despedida de soltera junto a sus elegantes amigas, en donde posaba junto a la piscina y bebiendo champán. Para después viajar con su prometido a Dubái para ver un concierto privado de Beyoncé, debido a la inauguración del Hotel Atlantis de Royal, finalmente con motivo de la Semana de la Moda, las hermanas Spencer, desfilaron para Michael Kors en Nueva York y en Milán para Brunello Cuccinelli, Alberta Ferretti y Del Cor. DMS 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 DMS